Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días Venezuela, bienvenidos a nuestro programa, ¿Cómo se encuentran esos ánimos en la mañana de hoy? Este día vamos a contar los detalles más interesantes de Salud de la Moda de Belán Cazar Muy buen día chicas, están muy lindas hoy, ¿cómo están? Buenos días, no más que tú Cuéntate, ¿quién nos van a dar invitados a este evento? Bueno, los invitados a este evento van a ser diseñadores exclusivos que Belán Cazar ha traído para nosotros desde Venezuela y desde el exterior Además habrá muchos modelos en formación, desde las más chiquiticas que son una cuchura hasta las grandes que están a punto de formar parte del grupo top ¿Y en dónde será este gran evento? Será en el Centro Comercial City Market el sábado 15 de febrero Y bueno, el organizador Hernán Pereira junto con otros profesores de la Academia de Belán Cazar Es más, me contaron un chingecito por ahí Que la semana pasada, este cati estuvo fuerte ¿Y en la serie de qué? Del Salón de la Moda, amiga Ah, ok Del Salón de la Moda y concursaron ya poderos de Belán Cazar Que ya son profesionales, por ejemplo Y que estuvo fuerte y bueno, vamos a ver esta semana La semana que viene a ver quién quedó y quién no Por supuesto, y se nos olvidó lo más importante, chicas ¿A qué, o sea, a qué es el... ¿Por qué es este gran y hermoso evento? Tienes toda la razón, eso es lo más importante de este evento La Belán Cazar va a ayudar a la Fundación Amigos de Niños con Cáncer Para ayudarle y darle a esos pequeños angelitos un motivo para vivir Una luz que brilla al final del camino Porque ellos algunos creen que no van a tener un mañana Pero gracias a Belán Cazar y a la Fundación Y a todos los participantes de este evento Los vamos a ayudar para que sí tengan un futuro Ok, el apoyo de la Academia de Marcos Sí, sí, por supuesto El hermoso, de verdad que sí Y cuéntanos, ya ustedes tienen sus entradas Yo no la tengo, ¿en dónde la puedo conseguir? La podemos conseguir en la Academia de Belán Cazar Ubicada en Sabana Grande con un costo de 250 bolívares Bueno, ojalá, nos vemos Nos vemos, yo quiero ir, chicas, porque yo quiero ver quién se cae Ay, la verdad es demasiado mala Yo voy a decir que nadie se va a caer No, nadie, bueno, rayitos se puede ver, pero no sé No puede por ahí Pero nadie se va a caer Porque los modelos de Belán Cazar Dicen que son los mejores del país Así que yo no creo que nadie se cae Dicen que no son de Belán Cazar Bueno, si quieren más información de este gran evento Pueden buscarla en la página oficial Y por las cuentas en el Twitter Belán Cazar y el Instagram Belán Cazar Mi cuenta oficial de Twitter es Arroba Sara Eni Y el mío es arroba Carla Eni Ahí me consiguen por Twitter como Belión93 Y por Instagram como Yadri21 A mí me pueden conseguir Arroba Ronderegos Man Por el Perú Ronderegos Man Sin más y nada que agregar, chicos Espero que ustedes también La hayan pasado muy rico como nosotros Hasta... Hasta el sábado Hasta el sábado Lo esperamos Visítanos www.belancazar.com